Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si es primera vez que están por acá y no me conocen, yo soy Marilyn Sarmiento, Máster Educador J.H. Neis. A través de este video vengo a brindarles de qué se trata el experto de salud, porque si estás viendo este video es porque definitivamente quieres estudiar con nosotros y ser parte de nuestra familia J.H. Neis. Entonces, ¿de qué se trata el experto de salud? J.H. tiene dos niveles básicos de educación, tiene un pensum de educación bastante completo. A través de estos dos niveles le brindamos al estudiante la capacidad de desarrollarse de manera artística, de manera técnica y pues por supuesto de manera integral, para que sea un técnico integral y sepa realizar absolutamente cualquier trabajo. Ya sea que se quiera desarrollar en un salón, trabajando en un salón o trabajando por su cuenta en su propio estudio, a domicilio, como el estudiante, el técnico lo desee. Entonces, el experto del salón consta de 11 módulos. El primer módulo es manicure con esmalte semipermanente. Es elemental que los estudiantes y que los técnicos sepan hacer un excelente manicure porque es la base de todo lo que vamos a realizar progresivamente. Luego tenemos el pedicure y se trabaja tanto con esmalte regular como con esmalte en gel. Pasamos luego a la parte del deep powder que es una técnica muy comercial, sobre todo en los países de Centroamérica. En Panamá es súper comercial y se está empezando a brindar en otros países como una técnica súper guau. Yo sé que les va a encantar también. Luego tenemos la técnica de Nice Press, que nosotros en JH le llamamos Nice Press, pero también es conocida comercialmente como las presson o las Jelly Tips, que es un sistema también súper espectacular porque es súper rápido, que nos va a ayudar, por ejemplo, en temporadas como diciembre, que todo el mundo lo espera porque es bastante trabajo. Nos va a ayudar a realizar sistemas súper rápidos, con diseños súper bonitos y uñas que de verdad son bastante duraderas. Luego vamos a pasar entonces por el módulo de acrílico. El módulo de acrílico se divide en varios videos y en varias partes porque es bastante extenso. Vamos a desarrollar técnicas, prácticas que les van a brindar a ustedes las herramientas para poder ir desarrollando un buen manejo del acrílico y por supuesto que sus uñas queden espectaculares. Además de eso, vamos a pasar también por la elaboración de uñas con Acrygel. El Acrygel es lo mismo que el Poligel, también es conocido comercialmente como Poligel. Entonces vamos a hacer técnicas súper bonitas, es mi producto favorito, todos mis estudiantes lo saben porque es simplemente una maravilla. No tiene mezclas complicadas, no tiene olores molestos, así que yo sé que les va a encantar. Vamos a pasar también por el esculpido con acrílico. Hay muchas personas que no les gusta trabajar esculpido porque lo ven complicado, porque no les salen las uñas, se les parten, no son resistentes, pero en el experto de salud ustedes van a tener las herramientas para poder desarrollar un esculpido espectacular y que esas uñas queden hermosísimas. Y también vamos a pasar por el módulo de gel de construcción. El gel de construcción, les digo yo que tengo muchísimos años trabajando en el mundo de las uñas, el gel antes era lo súper guapo, pero hoy en día contamos con productos que nos hacen la vida una maravilla porque son mucho más fáciles de moldear y yo sé también que el gel les va a encantar. Vamos a tener también la creación de diseños con geles de arte. Van a aprender a hacer muchísimas, muchísimas técnicas de decoración desde lo básico como hacer un French, como hacer un Baby Boomer con esmaltes semipermanentes para que también si no se les da con ninguno de los materiales pues lo puedan desarrollar también con esmalte semipermanente y no pierdan ni un solo cliente diciendo no es que no sé hacer eso. No, ustedes van a poder aprender a hacer cualquier técnica con cualquier producto. Vamos a tener también el desarrollo de retoques y mantenimiento que es elemental que sepan hacer un buen retoque y un mantenimiento porque ahí es donde se enfocan casi siempre los problemas principales que se presentan en mesa. Así que vamos a estar trabajando también el tema de retoques y mantenimiento. Y vamos a estar también realizando diseños en 3D. Van a aprender a hacer florecitas en 3D que seguramente por ahí han visto algún videíto que les dejé como muestra de lo hermoso que ustedes pueden aprender, de las cosas hermosas que pueden aprender. Así que como pueden ver el experto de salón es un peso bastante, bastante completo. Recuerden muy bien que el avance y la práctica depende totalmente de ustedes, ¿ok? Si ustedes no ponen en desarrollo toda la información que ustedes van a obtener, definitivamente su avance no va a ser el mismo. Así que para los que quieran estudiar de manera online, aprovechen las herramientas que tienen. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver estos videos todas las veces que ustedes quieran. Si quedaron con alguna duda, ustedes devuelven el video, vuelven a ver la información y siguen adelante. Eso es lo bueno y lo rico de trabajar de manera online. Que ustedes, el tiempo que ustedes le pueden dedicar a aprender la información es simplemente infinita. Así que aprovechen eso. Sin más que decirles, gracias por escucharme, gracias por estar acá, gracias por supuesto por el apoyo. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y ya saben, si quieren ver entonces el experto de salón, comenzar el experto de salón de manera online, simplemente váyanse al botón en mi canal que dice unirse y compren entonces la membresía que lo pueden realizar en varios pagos. Esa es la ventaja también, que lo pueden realizar en varios pagos e ir avanzando a su ritmo. Y buscan la membresía que se llama expertos de salón. Y ahí entonces van a ir comenzando su carrera. Sin más que decirles, me despido mis amores. Nos vemos en los siguientes videos.